A pesar de los culpes de la vida, seguimos aquí, con amor para el mundo, inspiración y ritmo. ¡Tenis Quevedo! ¡Y su grupo! ¡Zapiro! ¡Sí! ¡Suan! 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 ¡Cara! 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 Me tomé una cerveza de dolor, recordando ese amor que se marchó. Me tomé una cerveza de dolor, recordando ese amor que se marchó. Yo no sé por qué no puedo olvidarte, cada vez que me emborracho, quiero amarte. Yo no sé por qué no puedo olvidarte, cada vez que me emborracho, quiero amarte. ¡Amar Producciones! ¡Alberto Meidarello! ¡Yis! 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 Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón, que no puede enamorarse de otro amor. Pase tiempo y solo quiero recordarte, no me importa si se ríen mis amigos. Solo quiero refugiarme en tus recuerdos, para así poder ganar mis sufrimientos. No sé qué le hiciste a mi corazón, que ha pasado tanto tiempo, que no puede olvidarse de ti. Cállate! Mís! ¡Mís! ¡Iss! ¡Mís! 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 Mís! ¡Mís! ¡Mís! Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Me tomé una cerveza de dolor Recordando ese amor que se marchó Yo no sé por qué no puedo olvidarte Cada vez que me emborracho quiero amarte Yo no sé por qué no puedo olvidarte Cada vez que me emborracho quiero amarte Para lubricante es mal Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Yo no sé lo que le hiciste a mi corazón Que no puede enamorarse de otro amor Pasa el tiempo y solo quiero recordarte No me importa si se ríen mis amigos Solo quiero refugiarme en tu recuerdo Para así poder calmar mi sufrimiento Pasa el tiempo y solo quiero recordarte No me importa si se ríen mis amigos Solo quiero refugiarme en tu recuerdo Para así poder calmar mi sufrimiento Y en Viola Ya tiene el estudio ¡Uh-ha!